¿Te seduce la idea de los ingresos pasivos? ¿A quién no, verdad? ¿Te imaginas una vida en la que vives de rentas sin trabajar? ¿Buscas fáciles alternativas en tu negocio para generar nuevos ingresos? Pues bien, en este vídeo voy a hablarte sobre algunos de los mitos sobre los ingresos pasivos porque al final todo es una cuestión de gestión de expectativas. Hola, soy Laura Rivas de laurarribas.com y creadora del programa empresarial Alquimia así como autora del libro La Vida que Quiero y bienvenido a mi dosis semanal de inspiración para que tengas el negocio de tus sueños y la vida que quieres también. Si eres nuevo aquí te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanilla para no perderte ninguno de mis vídeos y si eres un asiduo, bienvenido de nuevo. Te espero en los comentarios para que me compartas tus opiniones, tus observaciones o tus revelaciones quizás. La verdad es que el tema de los ingresos pasivos a mí me da especial... Me chirría un montón cuando oigo a alguien intentar vender o capitalizar lo que es la frustración de las personas vendiéndoles el cambia tu vida, vive de los ingresos pasivos, o sea, deja de ser un infeliz y fórrate sin tener que hacer nada, etc. Me da como especial rabia, como puedes entender. Y es que aunque algunos ingresos pueden considerarse o categorizarse como pasivos, poco tienen de pasivos. Empecemos hablando de qué podría ser un ingreso pasivo. Dentro de esta categoría de ingresos pasivos existen muchos como, por ejemplo, inmuebles y propiedades. Es una cosa que ya tienes y te cunde, la rentabilizas. Luego dentro de los negocios estaría la parte de infoproductos. Tú creas, empaquetizas tu información en un producto y la gente lo compra. Entonces lo creas una sola vez y ya está. También hay gente que considera que algunos negocios online en sí son ingresos pasivos. Otros también consideran que el marketing de afiliación son ingresos pasivos. O las inversiones bancarias pueden ser consideradas como ingresos pasivos. Aquí me voy a centrar en la parte de negocio, o sea, de tener, por ejemplo, infoproductos, etc. Y es que mucha gente, cuando llega a trabajar conmigo, cree que la solución a su problema de facturación es crear un ingreso pasivo, un infoproducto. ¿De acuerdo? Pues no sé, porque o lo han leído en algún lado o han visto que alguien está vendiendo un curso y que lo ha petado y que, yo que sé, ha facturado miles de euros y que, pues claro, él también quiere, ¿no? Pero la verdad es que después de más de una década en esta industria y sector y teniendo todo tipo de fuentes de ingresos, tengo algo que contar sobre los ingresos pasivos. El primer mito que quiero acabar es el que te forras cuando tienes ya un negocio pasivo. Es que, ¿qué ocurre? Cuando tienes un producto o vendes producto, el producto en sí ya es escalable y, por lo tanto, ya tiene cierta, te da cierta libertad a ti, empresario. Pero cuando vendes servicios, eres muy esclavo de la ejecución del servicio que acabas de vender. Entonces, por eso es especialmente seductor el tema de los infoproductos para negocios de servicios, ¿vale? Entonces, si tú crees que cuando vas a crear tu infoproducto o tus dos o tres infoproductos o tu programa ya vas a petarlo y que ya está, ya te vas a poder jubilar, te vas a decepcionar. Yo empecé a crear infoproductos desde el principio, por necesidad. Recuerdo que vendía mis servicios de consultoría y luego, pues, empecé con un primer infoproducto, pero nada, que tenía 380 personas en la lista. O sea, era de pura necesidad. Yo estaba en Alemania, necesitaba ganar más dinero, debía ese montón de dinero del ICO que quedó en España. O sea, tenía una vida muy precaria. Y yo ya empecé desde el minuto 1 a, pues eso, a crear con lo que dicen algunos ingresos pasivos, infoproductos. Pero claro, la gente cree que cuando lo monta lo va a petar y ya va a tener un lanzamiento de 10.000 euros para arriba. Pero, ¿qué pasa? Que luego yo te vengo y te digo que las conversiones son del 1-2%, si va de puta madre. Que la media está entre el 0,5% y el máximo, máximo 3%. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que si nos quedamos en la media del 1%, que es una conversión muy decente, muy decente, ojo, para tener una venta necesitas 100 personas en tu lista, o al menos en el segmento a quienes le vas a lanzar ese producto. Y ahí es cuando empiezas a ver, ah, bueno, claro, ¿y cómo es de grande tu lista? Ah, no tengo lista. Ah, pues acabo la conversación. Aquí se queda todo, ¿sí? O, bueno, es que tengo 500 personas, o es que tengo 250. Bueno, pues espera vender dos y ya. Y thank you very much, ¿sabes? No estoy diciendo que no haya lanzamientos de conversiones más elevadas. Las hay, las he visto, también las he tenido. Cuando más novedosa es la historia, más alta es la conversión. Pero también te estoy diciendo que hasta el 2019 la cosa era muy predecible, pero desde el 2019 para ahora la cosa está muy volátil, ¿sabes? Y que si antes era A, B, entonces C, ahora es un poco como, bueno, vamos a apostar por un A, B y a ver si sale C, D o F. Otro mito es que puedes vivir de ellos al 100% desde el principio. Y lo conecto con lo que te estaba diciendo ahora. Cuando he tenido clientes que se han emocionado con esto y se han pasado y dicen, ya está, dejo mis servicios y me pongo solo a hacer, pues, infoproductos o programas y tal, han visto afectados sus ingresos. Tengo en mente en concreto una persona que hizo este movimiento y al cabo de un año dice, voy a volver a la consultoría individual también. No, era hacia coaching. Porque, hostia, lo he notado, ¿sabes? Yo misma he estado con, de hecho, estuve combinando a la vez todo lo que es formaciones, cursos, etcétera, con servicios individuales hasta que tuve a mi hija hasta el 2017 y luego lo dejé de hacer durante unos años por un tema de logística que no podía, ¿me entiendes? Y luego, en el 2022, lancé lo que era de nuevo el Mastermind. Así que es un formato en el que sigan teniendo acceso a ti de alguna forma, es compatible e ideal que lo puedas combinar con estos ingresos pasivos. Porque, de hecho, cuanto más diversas sean tus puentes de ingresos, mejor para tu negocio. Y luego, el éxito de tus ingresos pasivos viene muy determinado de si tienes una lista, de si tienes una audiencia. No es lo mismo que alguien monte o cree algún producto o algún tipo de ingreso pasivo, pero es que tiene 100k, 100.000 seguidores en redes o 50.000. Que, a ver, que tú sabes que yo soy de las que opina que mejor tener suscriptores que seguidores en redes. Pero, puestos a empezar de cero, tiene carrería, tiene ventaja el que empieza con 50.000 en redes, al que no tiene nadie siguiéndole en redes. ¿Tiene sentido? Porque tú puedes crear lo que quieras, pero luego ¿a quién se lo vendes? Si no tienes audiencia, ¿vale? Ah, pero hay publicidad. Vale, pues véndelo con publicidad. Igualmente te va a dar trabajo. De pasivo no tiene nada. Vas a tener que gestionar todos estos ingresos pasivos. Lo cual me lleva al siguiente mito, que lo montas y te olvidas. O sea, da trabajo que se lo diga a alguien que vende producto. Vale, sí, mi producto está aquí, mi jarrón, lo vendo, está hecho, pero luego lo tengo que promocionar, luego tengo que ponerle tiempo ahí en el contenido, en las campañas, en lo que sea. Es que, no sé, parece que me da especialmente rabia cómo se vende esto de los ingresos pasivos porque te lo venden como la panacea o el dorado o lo que sea y en el fondo es una situación en la que ya se encuentran muchas e-commerce o empresas de producto y dicen, sí, yo tengo mi producto, pero luego hay que promocionarlo. Y eso da trabajo administrativo a nivel de marketing, de campañas, mantenimiento del mismo infoproducto. Depende de lo que tú creas, tienes que actualizarlo, tienes que crear mil lanzamientos, tienes que pensar en soluciones o alternativas para venderlo. O sea, no, nada se vende solo, ¿sí? Nada se vende solo. Que resulta que tú has montado una campaña que te vas a dormir y, claro, los que están en Latinoamérica entonces empiezan a ver la campaña mientras tú duermes y que haces dinero mientras duermes, bueno, sí, como cualquier e-commerce, ¿me entiendes? O sea, porque tienes unas campañas y unos funnels activados y se vende, pero luego te despiertas y anda que no trabajas. Y de nuevo, lo conecto con lo que se vende, o sea, la gente que más triunfa con estos ingresos pasivos es porque ya tiene grandes audiencias y ya tiene una marca consolidada y no dependen de Facebook Ads en especial o no empiezan de cero. Así que, ojo con quién te estás comparando, porque no sería justo para ti que te compararas con alguien que lleva X tiempo, tiene no sé qué audiencia contigo. Me explico que justo empiezas, no lo sé, me lo invento. Y luego está el mito de que lo montas en un plis-plas, de que es fácil y rápido. Bueno, a ver, depende, ¿no? O sea, pues un PDF, si lo quieres considerar un ingreso pasivo o la venta de un PDF, pues claro, todo el mundo puede escribir algo en un Word y exportarlo PDF y venga a venderlo. Pero esto se daba antes. Yo llegué a comprar un PDF que me lo vendían como el programa antes del, no sé, debía ser... Mira, aún estaba en Alemania, así que debía ser el 2012, y antes sí que se podía hacer esto. Pero no había competencia. Ni el mercado, ni la audiencia estaba tan... Era tan sofisticada, ni se había acostumbrado a cierto nivel de detalle y de cuidado. Ahora, como tú hagas un PDF y lo vendas a 100 euros y te quedas tan ancho, toma, aquí tienes tu PDF, te lo tiran a la cara, ¿entiendes? O sea, tiene que ser multimedia, tiene que... O sea, hay un trabajo detrás. Y por lo tanto, bueno, claro, en función de las habilidades y el conocimiento técnico de cada uno, o como sea cada uno, ¿no? Pero rápido, bueno, pues yo tardo meses en crear nuevos programas. Entre que creo el contenido, las slides, el no sé qué, las grabamos, los editamos, luego el lanzamiento... O sea, estamos hablando de el mismo Alquimia, la primera vez que lo lanzamos fue un trabajo de seis meses. Tampoco es un ingreso pasivo en sí, ¿me explico? Y es un mega, mega programa, ¿vale? Pero que dio trabajo. Incluso los programas que yo pienso ahora que tengo, que son de que los hacemos una vez y ya está, y se pueden vender tanto como podamos, nos tomaron tiempo. Que si la estructura, que si los guiones, que si montarlos en el campus, que si la edición, que si qué lo digo... O sea, rápido no fue para nada. Y muchas veces tampoco fácil. Por cierto, y ya que te tengo aquí hablando de cursos, si te gustaría trabajar conmigo en hacer crecer tu negocio, te invito a que consideres mi programa empresarial Alquimia. Puedes ir a programalquimia.com y apuntarte en la lista de espera para que recibas notificación prioritaria cuando volvamos a abrir convocatoria. Lo tienes en pantalla o debajo del vídeo. En fin, no estoy diciendo que apostar por cierto formato de fuente de ingresos no sea una decisión inteligente. Sí que lo es. Pero sí que estoy aquí hablando de gestionar mejor expectativas, de no creernos que esto es hacer un poquito plim y ya está, se arregla todo, porque nos vamos a decepcionar, nos la vamos a pegar contra la pared y al final es una cuestión de gestión de expectativas, como te decía antes. Así que ahí lo dejo. Dime en los comentarios cuál ha sido tu experiencia, si es que tienes experiencia en esto, y cuál ha sido la sorpresa, si es que es algo que te estabas planteando y escuchando me has dicho ostras, pues no se me había ocurrido que esto era un mito. En cualquier caso, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Chao.